La alcaldía municipal expidió un decreto referente al espacio público con la intención de reducir lo más posible las ventas ambulantes. Este decreto va a permitir reducir la ola de vendedores ambulantes en aquellas partes que no están reguladas para que ellas ejercan esas actividades, por ejemplo como lo que es el parque Centenario, la Alamea Mía y el parque Manuel Mosquera Garcés. En los espacios que fueron mencionados trabajará un grupo llamado Hábitat encargado de regular a los vendedores que tienen permiso de venta. En este momento más de una persona tiene su puesto de trabajo allá, sino es que ellos creen que no estando en sus lugares de trabajo donde uno lo reubicó creen que no vende. Por ejemplo sabemos que tenemos las dos plazas satélite, la de la 24 y la 26 y la plaza del mercado en la cual ya nosotros hicimos una socialización, venimos haciendo desde el mes pasado y ellos no han motivo a reubicación porque ellos ya se les reubicó. La Administración Municipal realizará jornadas de sensibilización dirigidas a las personas que están ocupando estos espacios con la intención de que no incurran de nuevo en este mismo hecho.